La Virgen del Rosario En especial a todos los que por circunstancias de la vida hayan tenido que alejarse de su pueblo, de su familia y de sus amigos Nos gustaría a todos los vecinos de Almerina que el próximo año hagáis todo lo posible por estar presentes en estas fiestas y en estos días de fraternidad y alegría Os deseo a todos unas muy felices fiestas She's a model and she's looking good I'd like to take a home it's understood I'd like to take a home it's understood Aquí, Luis, salimos ahora para atrás. ¡Vamos, la mía! ¡Vamos! 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 De nuevo hollow! ¡Vamos! Me dijo a vosotros como vuestro alcalde y quiero que tengáis conciencia que estamos unos días de arrebatismo, en donde hay que comer, beber y pasarlo muy bien, pero que no se nos olvide que la libertad nuestra de cada uno de nosotros termina donde empieza la de los demás. Queremos expresarnos, es lo único que quiero decir, pasarlo muy bien. Les pido un saludo. ¡Bien! A la presentación. ¡Bravo! ¡A la presentación! ¡Buenas noches! En primer lugar, transmitiros un saludo cariñoso y fraternal del pueblo de la ciudadana, porque de aquí soy yo. Entre los pueblos hermanos, es conveniente que participemos ocasiones como estas, porque es cuando más, que acrecieran las relaciones entre una persona y otra. Yo también he escuchado participada con Miguel, vuestro alcalde, vuestro buen alcalde, que propuso ser el pergonero de la fiesta de este año. A mí, a poco tiempo, en este momento y el día de hoy, he tenido que improvisar precisamente unos poemas dedicados a este hermoso pueblo de Almerina, y que es mi maldición, casuales. No traigo palabras fueras, ni bandoquios florales. Hoy el día les se me espera, de verbo listo y amable. Me he llegado a vuestro lleno, con tres de restos y manos. Es tan fácil vuestro afecto, es tan fuera de vuestro abrazo. Almerina Montiereña, que es tan sencilla tu gente, tan cálida tu estameña, tu gerio tan valiente, de castillos y albinares. ¿Qué pasó de sus murallas? ¿Y sus arbolsas almenas? Vamos a dar comienzo a la corrupción de la reina, y la corrupción de la reina. ¡Aplausos!